Bueno, seguimos con nuestra semana frikis, por eso que quiero hablarles de videojuegos. Bueno, no precisamente yo, porque no sé mucho acerca de ellos, pero les tengo una invitada muy especial, que es experta. Ella es Paula, así que bienvenida, Paula, por favor, denle un gran aplauso. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo nos hablábamos? Bienvenida a la caja de Inbox 13. Es un placer tenerte acá. Muchas gracias, feliz, emocionada de contarles todo acerca de este mundo de los videojuegos y, bueno, que tú también juegues. Uy, qué nervioso, siento que va a ser el oso, pero bueno. Quiero preguntarte, ¿cómo empezaste en este mundo de los videojuegos? Empecé muy pequeñita. Recuerdo tenía cuatro años, entonces mi mamá siempre trabajaba, entonces se acostumbró a darnos consolas para tenernos haciendo algo. Ok. Mi primera consola, de hecho, fue un Atari, luego pasé a un Nintendo 64 y jugaba Mario Kart. Ok. O sea, ese fue tu primer acercamiento con Mario. Sí. Bueno, aunque lo jugaba desde los Atari, no sé si, no, ni idea de qué es un Atari, pero bueno, eran como las consolas de su época. Y pasé por todas las consolas, puedo decir que las probé todas, pasé de Nintendo, pasé de PlayStation. Bueno, Play sí la jugué, jugaba tapete. Me llamaban los vecinos, como, deja de hacer tanto ruido, yo así saltando, como una maniática. Yo también jugaba, era genial. Y bailábamos bastante, luego pasé a Xbox, de Xbox pasé a Nintendo Wii y de Wii pasé a PC. Wow. ¿Ahorita estás en PC? Estoy en PC. Me casé con PC, igualmente sigo con consolas, tengo varias consolas en mi casa, pero juego y hago streams con PC. Bueno, súper. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu juego favorito? Mi juego favorito, me enamoré ya hace aproximadamente seis años, o sea, imagínate todo este tiempo. Y lo sigo jugando, me encanta. Se llama League of Legends y también estoy jugando otro que me tiene súper enamorada, que se llama Valorant. Bueno, ese no lo he escuchado. Cuéntanos para las personas que tampoco, ¿de qué trata ese? Este juego es un shooter táctico en donde cinco personas se enfrentan contra otras cinco con la finalidad de plantar una spike. Entonces, el equipo defensor tiene que evitar todo lo posible que el equipo atacante plante la spike. Y si la plantan, pues ellos entrarían y desplantarla. Algo así más o menos me vas entendiendo. Bueno, bueno, sí, lo entendí. Ah, bueno, bueno. A grandes rasgos. O sea, quiero preguntarte, ¿qué es lo que más te gusta de este mundo gamer? La verdad, me encanta todo. Creo que yo soy una persona que no ha tenido, digamos, muchos amigos. Pero los amigos que me he hecho o que he hecho han sido a través de los videojuegos. Entonces, desde muy pequeñita aprendí a jugar con personas, como a compartir. Ya que, pues, digamos, en el colegio nadie jugaba de mis compañeros. Yo siempre fui como la más pequeña. Entonces, me tocaba todo esto muy guardado. Era una pasión muy guardada. Hasta aproximadamente siete años que empecé a conocer a las mismas personas con las que he jugado. Y se volvió mucho más divertido. Y ahora sigo jugando todo este tiempo con ellos. O sea, ahorita tienes una comunidad. Tengo una comunidad formada, tanto en mis redes sociales como con mis amigos. Entonces, ahí seguimos haciendo varias cositas y creciendo. A ver, ¿qué más te pregunto? ¿Qué nos quieres contar? ¿Qué otra cosita nos quieres contar para las personas que no sabemos nada de juegos? ¿Cuáles son los videojuegos que están en tendencia? Bueno, para los que no saben, yo creo que entre todos los videojuegos el más top, más reconocido y que todas las personas tienen acceso es Free Fire. No sé si lo has jugado. No lo he jugado, pero lo he escuchado. Es un juego, es un Battle Royale en donde puedes descargarlo en cualquier dispositivo móvil. Entonces, eso te va a permitir que hasta niños y adultos entren y jueguen. Entonces, creo que ese es como el top número uno de videojuegos en celulares. Está el otro que es League of Legends, que es mi juego favorito, que es para PC. Entonces, lo puedes descargar prácticamente en cualquier computador. Entonces, eso te va a permitir jugar, entrar, compartir con amigos. Aparte que la comunidad es un amor, sarcasmo, pero... Me los imagino todos competitivos. Sí, es un juego bastante competitivo. Porque igual, son cinco versus cinco. Donde uno falle, donde uno se vaya a pecar, donde uno, mejor dicho, no te ayude porque es trabajo en equipo, se pierde la partida. Entonces, con esto empiezas a conectar con varias personas y pues está Valorant también. Pero se vienen muchos juegos para consola, muchos juegos para también dispositivos. Entonces, siguen saliendo, pero es muy chévere. Yo diría que mi top tres están estos juegos. Bueno, súper. Ahora, la hora de la verdad. La hora de hacer el oso, porque honestamente, ¿qué es lo que vamos a jugar? Vamos a jugar Mario Kart. Este es un clásico para los amantes de las consolas, para los amantes de Nintendo. De hecho, un dato curioso, van a lanzar en Universal Super Mario World. No sé si lo has escuchado. Sí, lo he escuchado. Donde vas a poder jugar Mario Kart en vivo. Entonces, aprovechemos que vamos a jugar Mario Kart y después ir a visitar el parque. Y me das algunos trucos, por favor, para que yo llegue allá y estoy haciendo. ¿Manejas? Sí. ¿En la vía real? Sí, en la vía real sí, pero no creo que, pues, o sea, no creo que sea lo mismo. Creo que la tienes clara, sí hay que girar a la izquierda, a la izquierda. Ah, no, bueno, bueno, sí, sí, sí. Y ya, no es más, saltar, digamos, por ejemplo, hay unas cajitas que te van a brindar ciertas habilidades, ciertos poderes, entonces tratar de cogerlos para, no sé, evitar que tus compañeros te empiecen a saltar. La idea siempre es ser el primer puesto. ¿Y acá qué onda? Explícame, a grandes rasgos. Bueno, acá es para movernos. Ok. No sé si este... Este habilitado. Este habilitado, digamos, para moverse con... Acá podríamos jugar así. Este es para la cámara, entonces vas a mover, digamos, la cámara. ¿Hay quien tiene el control, tú o yo? ¿Cómo quien tiene el poder? A ver, dale X. No. Ah, no, espérate. Ya, creo que yo lo tengo. Ah, bueno, me lo puedo. Listo, perfecto. Listo, entonces vamos a seleccionar dos jugadores. ¿Cuál es tu personaje favorito? Eh, no, pues yo creo que juguemos con los principales, con Mario y con Luigi. Ya, listo. Ahí está. Ay, no, yo cogí Luigi. Bueno, tú coge Mario. Es que siempre me acostumbré a ser como el jugador dos, por lo que te he comentado. Ok. Tenía una hermana mayor, entonces ella siempre era... Ah, ella siempre se elegía el uno. Mario, ella siempre era como los personajes principales. Ella te quedó. Sí. Ahora, si no juegas con ese... Sí, no, no, no. No, yo soy fan de Luigi. Bueno, listo. Entonces, ¿me muevo con este? ¿Qué más tengo que saber, Clave? Ya te digo, si no estoy mal, este es para saltar. Este es... A ver, seleccionemos una pista fácil. Uy, esto es muy difícil. Esto me trae muchos, muchos recuerdos. La más fácil es esta. Listo. Ay, no, bien. Primera. A ver, última. ¿Y qué hago? ¿Cómo acelero? Eh, con X. Ok. ¡Ah! Mira, arrancaste súper bien. No, pues que voy en línea recta. Ahí verás si no. ¡Ah! Miren, ya me he perdido. Voy en línea recta. Pero, de hecho, mira que la arrancada también es súper importante. Ahora, siento que me van a ganar. Ya te digo. ¡Ay, no! ¿Qué es eso? Opa. Para saltar. Ya te digo cómo gastar las habilidades. Uy. Uy, palé. Listo. ¡Ay, no, no, no! ¿Qué es eso? Uy. A ti te debe dar risa la gente que mueve el control. No, antes va súper bien. ¡Ay! 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 ¡Uy! Cogí la banana. ¡Ay, cogí la banana! Mira, ahí te lancé una banana. ¿Y por qué? Porque son... ¿Y cómo se lanzan esas cositas? Con este, con este. Mírate, con este de atrás. Ok. Ese es... LB. Si no estoy mal... Ah, no, este es dos. L2. Ok. Pero mira que no vas tan lejos y vas súper. Es difícil. Uy, hace mucho un jugado. Lánzame ese rayo. ¿Y cómo? ¿Por ese de atrás? Ajá. ¡Híjole! Y con ese es una habilidad que yo me vuelvo más pequeña. Ok. Y tú tienes la oportunidad de pasarme. Entonces ahí siento... ¡Ay, no! ¿Por qué me llegó esto? Me hubieras pasado. No, son unas bombas que hay como dentro del mapa. Ok. Ah, o sea, ¿tú no me la mandaste? No, no, no. Ese ya está ahí como predeterminado. Ay, no me la mando. La idea, la idea es no coger las bananas. No sé, no, ya me... Ya no noté. ¡Ay! Uy, vamos, vamos. Falta la última. Bueno. Que afine todo. Ay, no, no, la... Eso, eso, bien, bien, bien. ¿Alcanzas a ver lo que yo hago? Obvio, tú ya debes tener una visión toda. Sí, sí, más o menos alcanza a ver. Ay, creo que me va a coger. No. Si te salen varios de esos seguido, me ganas. ¡Uh! Ahí. Bien, bien, súper. Creo que lo vas a ganar, ¿lo pueden creer? Lo creo. Es que esa es una habilidad de velocidad y te brinda como... ¡Ay, no! Me lo nací a mí misma. ¿Qué fue eso? ¡Dime, mía! ¡No! 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 ¡Ay, no! Puede ser. De hecho, hay personas que juegan su primera vez y les va peor. Pero... ¡Uy! ¡Qué peor! Casi me matas del susto. Sí, me ganó. Me ganó. Oigan. Esa estuvo muy buena. Bien, bien, bien. Esa estuvo buena. Gracias. No, súper. La verdad, te fue muy, muy bien. Bueno. ¿Cómo te agendiste? Estaba muy nerviosa. Sentía que hacía así. Yo también tengo el corazón a mil porque hace mucho no lo he jugado. Entonces, claro. El juego... Cada juego tiene lo suyo, ¿no? Entonces, como te das cuenta, son diferentes... como factores, como cositas que tiene el juego que te van a afectar a si tú seas muy bueno, a si tengas jugadores que... Mejor dicho. ¿Hasta cuántos jugadores se puede? ¿Cuatro? Hasta cuatro. Entonces, cada uno con sus controles entran y juegan. Bueno, me divertí un montón. Mi pareja juega. Yo, evidentemente, no. Pero siento que ahora le... No, como Warzone. Ah, yo también juego Warzone. Ah, sí. Que se conecten. Sí, y es bueno. Muy, muy bueno. Excelente juego. Pero es muy complejo. O sea, tú entras a jugarlo la primera vez, no te va a gustar. Me volví loca. O sea, primero tenía que estar acá pendiente de que me moviera y el otro con la mirada, coordinar eso. Yo lo sí. Por todo. Y él me decía, pero coordina y yo solamente caminaba y luego miraba. No, o sea... Si entras a jugarlo con mando es más difícil. Porque es... ¿Y cómo es eso? No, comando. Ah, ok, acá. Sí, entonces, claro, porque acá tienes que moverte. Ah, no, sí, lo juega así. Sí, acá las habilidades que para, mejor dicho, es mucho más complejo. Bueno, nada, los pondré en contacto. Te tengo la amiga. Yo no soy, pero te la tengo. No, puedes aprender. Bueno, pues tú. Mira, las personas siempre dicen, yo soy malo para los videojuegos y eso creo que es el primer error porque todos somos malos hasta que empezamos a jugarlo y hasta que empezamos a practicar. Practicar, como todos. Entonces, yo era muy, muy, pero muy mala en Warzone. Ok. Entonces, yo decía, no, yo no juego esa vaina porque soy mala, me considero mala. O sea, desde la primera vez que lo jugué, no me gustó. Pero... Empezó a practicar. Empecé a practicar, empecé a jugar con mis amigos y ya el juego era muy divertido y ahora me encanta. Está en mi top de mis juegos favoritos. ¿Qué es lo que pasa? Es un juego que requiere ciertos componentes. Entonces, o tu consola o con tu PC para que te corra bien porque si no se te va a quedar. Pero de resto, lo pueden jugar. Se logra. Bueno, Pau, muchas gracias por todos los tips, por el juego. La verdad, me divertí. Estuvo divertido. Espero que las personas que hayan visto también hayan... A último momento, te digo, la última vuelta. Yo estaba... No sé, pero... Si te puedes dar cuenta, los videojuegos te transmiten muchas emociones. Sí, es así. Entonces, creo que esto también lo hace divertido porque muchas veces estás feliz, estás triste porque pierdes. ¿Qué le dirías a los jóvenes que nos están viendo, que les gustan los videojuegos, que de pronto tienen a papá y mamá diciendo, como eso no sirve para nada? ¿Qué les dirías como papá, mamá? Mira que sí, se desarrollan ciertas habilidades, no sé qué. ¿Qué les dirías a ellos? Me encanta que gracias a la pandemia, puedo decirlo, esto ha cambiado aquí en Colombia. Entonces, nos dimos cuenta que durante este tiempo teníamos, era la consola aliada para divertirnos, para pasarla rico. Entonces, ¿qué le puedo decir a todos los papás? Que le den su tiempo, que le brinden un espacio a sus hijos pues para que puedan compartir con sus amigos porque eso les genera también comunicación, les despierta diferentes habilidades que pueden ayudarlos a ellos, digamos, para volverse un poco más competitivos y no ver el juego, digamos, ahorita desde una perspectiva así chévere, divertido, sino verlo un poco más a nivel competitivo, que eso es lo que yo quiero, que digamos, los niños empiezan a participar en torneos, hay jugadores desde los 8 años, 10 años que hacen streaming y ganan, mejor dicho. Mejor dicho, ya saben. Les va súper bien, les gusta. Si les gusta, mete la dedicación que como cualquier cosa requiere práctica, pero bueno, se puede lograr, ¿listo? Y apoyarlos. Y apoyarlos. Pau, infinitas gracias por estar acá. Bienvenida siempre, espero que la próxima sea un poquito mejor, gracias por los tips y nos vemos pronto, ojalá. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación y pues nada, por aquí estaremos de nuevo. Chao. Chao.